¿Cuánta sangre tiene uno? ¿Cuántos litros de sangre tiene? Uno en el cuerpo. No, no, no. Bueno, sí, entre 4 y 5 litros. Nosotros tomamos como 3C para... Una pregunta que se voy a hacer para sacar otra conclusión. Si tú necesitas hacerme una prueba a mí, tú me sacas los 5 litros que yo tengo de sangre, todo para hacer la prueba. No, no, no. ¿Cuánto necesitaría? 3C. 3C. Eso es en menos del 0.00. No, nada. Por eso. Fíjate tú, en el sistema electoral venezolano, por caprichos de la burguesía, se tenía establecido un 10% de auditoría. Luego un 20%. Una vez ellos dijeron que si no le ponían el 54% en el año 2006, creo que fue, ellos se retiraban. Para que no se retiraran las elecciones porque queríamos medirnos y que ellos volvieran al carril democrático, entonces se les aceptó 54%. ¿Qué era suficiente? Estadísticamente hablando, si tú haces una prueba de cualquier sistema electoral del mundo, de hecho, hay unas encuestas que se llaman de conteo rápido, que recogen un 10% de la muestra y dan casi exactos los resultados en todos los países del mundo. Aquí también a veces se hace. En otros países, inclusive, sirven para que las autoridades electorales anuncien resultados electorales solo con la encuesta de conteo rápido, con el 10%. Aquí se le hace la auditoría al 54%. Y yo te quiero anunciar a ti y a todo el mundo, ya se le hizo la auditoría al 54% del sistema completo electoral y fue perfecta, sin una falla, ni una falla. Pudiera haber una falla, una entre miles. Ni una falla, fue perfecta. Ah, pero es que ellos, el tema del nuevo Carmona y de la burguesía amarilla, proimperialista, no era el resultado electoral. El ingeniero informático de la oposición le dijo al nuevo Carmona que era impecable el resultado. Vicente Díaz, que es un rector muy amigo de la oposición y del nuevo Carmona, les dijo el resultado es impecable. Ah, y se le metió el capricho. Voy a quemar el país. O cuentan el 100% o quemo el país. Dios santo, qué responsabilidad. Y ahí tenemos unos muertos. Y hay gente sitiando aquí el CNE de Maracay. Atacaron no sé cuántos CDI en el país y destruyeron CDI de estos. Porque tienen que destruir, por ejemplo, un CDI o un hospital. Porque tienen que atacar una casa de un partido político democrático donde hay gente adentro.